En este vídeo os vamos a detallar el paso a paso ideal de un tratamiento de higiene facial para pieles sensibles. De entre todos los productos que nos ofrece Oriflame hemos elegido la línea de Pure Nature porque sus ingredientes respetan y protegen tu piel tal y como lo necesita. El primer paso de nuestro tratamiento facial para pieles sensibles es limpiar la superficie del rostro retirando el maquillaje y los posibles restos de polución ambientales. Nosotros haremos uso de unos pinceles para extender el producto. Un suave masaje a base de ligeras fricciones circulares con la yema de los dedos es otra manera más que adecuada para aplicar estos geles limpiadores. Al disfrutar de este tratamiento en casa podéis retirar la limpiadora con abundante agua fría o templada. Tras la limpieza la piel se encuentra un poco desprotegida y expuesta. Es por eso que os proponemos el uso de un tónico de la misma línea. Podéis usar unos discos de algodón por ejemplo. Como ya sabéis el primer paso de la limpieza en profundidad y el segundo de la aplicación del tónico son comunes para el protocolo del día y de la noche. Para la rutina de higiene facial en la mañana os proponemos una crema ligera de día. Nosotros hemos elegido el gel calmante Pure Nature con un 80% de aloe vera. Este suave gel sin fragancia y con un alto concentrado de aloe vera contiene también extracto de arnica. De este modo calma, repara y suaviza al instante la piel irritada y sensible. Para la rutina de higiene facial en la mañana os proponemos una crema ligera de día. ¡Gracias!